RISTO Tras la puerta sin un cuerno hay un amigo para limpiar Tras la puerta sin un cuerno hay un amigo para limpiar Tras la puerta sin un cuerno hay un amigo para limpiar Ey, que pasa MDFs En esta ocasión vamos a hacer el evento número 5 Que dice lo siguiente, el evento número 5 Por petición popular del evento especial de la cripta número 5 Ha regresado a partir de las 9 am CDT O sea en punto, este miércoles durante 24 horas Estará disponible el cofre especial de oro de crónica Que incluirá la máscara de Noob Saibut Y clásico de Noob Saibut y la skin de terror de medianoche No te lo pierdas, tras la puerta sin un cuerno Hay un premio para el amigo del infierno Wow, que rima Entonces vamos a hacer esto que es súper sencillo Y de hecho también quería darle a conocer que ya se estrenó el Aftermath De Mortal Kombat Que es un DLC completamente nuevo Que trae 3 personajes que son Robocop, Fujin y Shiba Entonces, este... Quería darles a conocer esto que es súper importante La skin de Robocop se ve súper de pelos Y bueno, vamos a hacer esto que es súper que sencillo Súper que fácil Entonces, let's fucking go Ahí está cargando la cripta Y luego de esto también quería darles a conocer Que solamente nos dan una skin y una máscara Una skin se puede decir especial Porque no es cualquier skin de Noob Saibut Y la máscara sí es un Otajeto Pero con la skin Es una skin, por así decirlo Como legendaria Entonces, ahí está el cofre En toda la entrada del cuerno Ven el cuerno Justamente en la entrada de la cripta Sin perderse Ni siquiera hay que acceder a la cripta Entonces es súper que fácil Encontrar este cofre Ni un centavo cuesta Aprestamos X Y ya está Entonces, como les digo Es súper que sencillo Ahí está Nos dan Mítica La skin mítica de Noob Saibut Espero que hayan disfrutado el vídeo No olviden comentar Y suscribirse Chicuelos Esto es completamente para ustedes